Y dejamos el camino, el canal, ahí, atrás del fondo Villar de Marco, Villar Marco, y continuamos hasta Reliagos, que nos ha dicho que estaba a 3,7 kilómetros. Es muy importante que lo marquen, parece que es una tontería, pero es que este camino, cuando hace calor, es terrorífico por esta zona, y eso que tiene sombras, muy importante saberlo. Yo me acuerdo que cuando pasaba por la Vía Trajana, tenía como unas acequias pequeñitas, de distribución de lo que posiblemente es este canal, y tenía como unas excusas para controlar el flujo del agua. Y entonces digo, coño, si es que aquí te pueden meter los piececitos para refrescarte. Claro que puedes meterlo, era pequeña. Hacía una sola ana, no había ni un solo árbol. No es como esto. Eso contaba Luis, que cuando él vino por aquí, que los árboles estos sean pequeñitos, y que es que ya son muy agradecidos las sombras que proyectan. Bueno, ya lo vais viendo. Este camino, dirás, ¡Joder, Filo! ¿Cómo es posible que estés grabando tantos vídeos del camino? Pues muy sencillo. Estoy grabando tantos vídeos del camino, porque me he dado cuenta que los vídeos del camino de la plata que os he puesto este año, los he documentado bastante bien, documentado, quiero decir, que me he extendido bastante bien en las explicaciones que os había podido dar, y resulta mucho muy ameno. Yo sé que vosotros, y mucha gente que lo ve, que para eso me lo dice la estadística, no llegas hasta el final. Y es lógico, tú quieres ver una cosa que te puede hacer falta para plantearte cómo puede ser ese camino, y el resto de la información, lo que yo te pueda contar, no vale para nada. Pero esa información que os cuento yo ahí, esas cosas que os cuento, es para rellenar el vídeo. Porque vosotros imaginaros cómo voy a hacer yo un camino de estos, de 15 minutos sin decir nada, con solamente la sombra, cuando llevas 30 segundos das en matariles. Si en cambio así, pues vosotros, con todas las tonterías que yo os cuento, que ya lo he dicho más veces, con eso, pues, siempre habrá algo, alguna cosa que os pueda servir para algo, y por lo menos para reiros. Y a veces dice unas cosas de columpia con unas cosas que vamos... Bueno, pues yo intento que sean vídeos amenos, que yo me recuerde, cuando vuelva a ir por ahí, de las cosas que os estaba contando, que salen muchas veces. En fin, y aquí ya vamos los tres otra vez de nuevo, en ruta estamos. Hoy no sobra para nada los abrigos, hace un frío, ahora mejor, ya con el solecito, parece que no, pero... El aire es el que jode. El aire, a ver que atrás se ha escuchado ahora el comentario de Juan. Vete contando alguna cosa, Juan, lo que quieras, para ver si se escucha. No, 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 no quiero perder. Que parece que por ahí vienen nubes negras. Al fondo, ¿por dónde vamos? Sí, pues nubes negras, ¿verdad? Y ahora mismo acaba de pasar una furgoneta, con las luces encendidas, lo mismo estaba lloviendo por ahí. Tocan madera, que no, que no. Todavía nos queda un poquito. Llevamos casi 10 kilómetros. Estamos a unos días, nos quedan. Todo lo que podamos sortear. Estaba mirando aquí, Luis, toda la barbunería que tiene, y la tubería nueva, mancha. Por esta. Es un tubo, no, mancha. Vamos a ver, ¿qué tenías? Tú que tenías cambiantes todos los días. Claro, bueno, es que decía. Dice, pues anda. Esta etapa no, pero la etapa de mañana, yo quiero recordar que había algunas cuestecillas ya antes de llegar a León. Pero, claro, como todos lo han cambiado, y como lo cambian regularmente, sería exactamente igual. Esto se lo contaba yo a ellos, que cuando pasábamos por Navarra, en el camino francés, y por eso estaban los bosques, ahí con los pájaros, y las otras que quedan, vamos a encontrar. Que yo no imaginaba, después de las oranas de San Sol, y de por ahí, les dije en un pueblo, digo, tenemos que ir a este pueblo y tal y cual. Y luego les dije, cuando dejamos el coche en otro sitio, y dices, joder, no sé qué, digo, tanto a mí como a ellos, les sento mal, me cago la otra, me he equivocado, pues así. Claro. Yo solamente les decía que, realmente, que yo tenía mucho miedo, digo, no sube el gusto, yo sabía que por aquí podría llorar, pero, la semana pasada, con el calorazo que hizo, yo lo tenía, digo, ya verás tú, por allí, pues igual, qué malo es que llueva, como que hagas, nos asamos. Claro. Y bueno, pues mira, al final, ayer lo sorteamos, hoy vamos a ver si lo podemos sortear también. No te digo, estos árboles, ¿cuántos tendrán? ¿15 años? 20, bueno, decía esto que los habían puesto cuando, algunos que, joder, no, sí, sí, no, pero se agradece, oh, de hecho, esto no tiene nada que ver. Bueno, ya lo vais viendo, estas son las cosas que solemos hablar nosotros, poca, poca historia, ¿no, Juan? Sí. ¿quiere disfrutarlo? hay otra gente que dice que no va a hablar. ¿Quién no va a hablar? Hay gente que tiene promesa de no hablar. que hable como en los juicios, que hable ahora o calle para siempre. ¿Tú te acuerdas de esas que iban a hacer la vía espiritual por el camino? ¿Tú ves? Esa chica que, cuando estamos viviendo en una etapa, que decía que, ¿por dónde era para hacer el camino espiritual? Digo, si va gente, pero no hay tanta gente. Dice, no, pero espiritual. Digo, pues, para el espiritual vete a La Plata, ahí vas a disfrutar, o al camino de Madrid. En ese no vas a oír a nadie. Vas a estar desandito de encontrar a alguien para hablar. Y es verdad. Bueno, cuando fuimos nosotros, pues no había nadie, claro. Cuando vas solo, imagínate, albergue, buscar las cosas y tal, luego no hay nadie. Momentos, dificultades. Bueno, amigos, pues, espero, sobre todo yo ahora, cuando ya os vaya poniendo los vídeos, esa pixelación, quiero verla. Si lo pixela o no lo pixela, pues, porque he quitado una cámara protectora que llevo, el protector, y a ver si, espero que sea de eso, y que no se pixelen. Que sean bastante estables, sé que lo son. Y, y nada, espero que os guste, y el que vaya a venir por aquí, en la etapa 20, 20 mía, 20 de Fernando, de Rilu, y de Juan. el vulgo ranero, mansilla de Alambulas, unos 19 kilómetros, pues que sepa, y da lo que tiene. Tiene rectas, camino terroso, con poco grava y tal, y castaños restos de indias, multitud de castaños de indias, con buena sombra, que le cobijan. Y nada, ya sabéis, si os ha gustado el canal, el vídeo, puse el pulgar, hacia arriba, dan un like, si os ha gustado, también. Yo estoy escuchando, y nada, si queréis poner un comentario, adelante, que buenamente puedo, os lo respondo. Venga, un abrazo, amigos, recuerdos del que, desde, desde el camino. Gracias.